Esto ha sido el inicio de la Facultad de Medicina, es una gestión de cuatro personas. Que obviamente deben haber habido otras más que no han quedado para el recuerdo impreso, pero aprovechamos para rendirle un homenaje a estos desconocidos. Pero han sido cuatro los que han gestionado la formación de la Facultad de Medicina, porque la Universidad Nacional de Tucumán ya estaba fundada desde hace muchos años. Que fueron el profesor Juan Dalma, José Manuel Rodríguez Vaquero, Cecilio Romaña y Dacio de Sassenget, padre del actual decano de la Facultad de Medicina y abuelo de uno de los médicos humanistas más importantes que tiene la Argentina, el doctor Gil Leza. Estas cuatro personas, con el apoyo incondicional del rector de Escole, arrancaron con una facultad de medicina, con una escuela de medicina, que es lo primero que fue autorizado, que estaba organizada para cursarse en ocho años con 63 materias. Y arrancaron con 207 alumnos y 12 oyentes, dice la historia. A partir de ese momento, el primer director de la Escuela de Medicina, que sería el primer decano en realidad, ha sido el profesor Juan Dalma. A él se lo ha designado. Y así empezó en la Facultad de Medicina una época de apogeo, porque empezaron a venir entre contratados, entre médicos que han concursado por su propia voluntad, y gente que ha venido desde otros lugares para participar de la actividad docente, se ha formado un grupo realmente de una enorme jerarquía académica, enorme, enorme. Enrique Alonso, Alfredo Menáver, Teodoro Conves, el doctor Bonatti, etc. Muchísimas, muchísimos docentes verdaderamente de alma. Docentes que conocían individualmente a cada alumno. Sabían sus virtudes, sabían sus defectos, sabían qué tenían que corregir, qué tenían que modificar en cada uno de ellos, qué había que estimular en cada uno de estas chicas o muchachos. La Facultad de Medicina ha tenido en ese momento realmente una solvencia importantísima. Creo que vale la pena no olvidar también que tenía una época de decadencia, y la época de decadencia quizás más importante de la Facultad de Medicina ha sido en la época de la dictadura militar, en donde el terrorismo de Estado empezó siendo un terrorismo cultural, como decía Helder Cámara. Entonces apresaron dirigentes estudiantiles, echaron de la facultad a verdaderos profesores importantes de una jerarquía altísima. En esa época empezaron a nombrar a dedo, quizás la única condición que tenía que ser para ser profesor o ser fascista, dejaron de lado a muchos docentes con buenos antecedentes y con mucha calidad para educar, para nombrar a gente de menor jerarquía, por no decir mediocre, quizás no, pero de mucho menor jerarquía. Esa ha sido la época donde la Facultad de Medicina verdaderamente ha tenido su mayor caída. Gracias. 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 Gracias.